Presidente, muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren los precios de los combustibles, de la gasolina y del diésel? En esta semana el incentivo o estímulo fiscal es del 93.27 por ciento. Es importante subrayar que poquito más del 6 por ciento es lo único que se está cobrando de IEPS prácticamente el aumento de los precios internacionales del petróleo con esta política que ha establecido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el precio internacional del petróleo que sigue subiendo. Con corte el 3 de febrero estuvo la mezcla mexicana de petróleo a 83.82 dólares por barril. Entonces, de seguir subiendo se va a cavar por completo el 100 por ciento del IEPS, pero esa es la situación que prevalece en el mercado internacional, en donde México no puede incidir. Son muchos los jugadores en el mundo que establecen y empujan estos precios lamentablemente muy altos. Por ello, gracias a ese incentivo fiscal del 93.27 por ciento, el precio del litro de gasolina regular promedio la semana pasada en el país 20 pesos con 98 centavos, el promedio de la Premium 22 pesos con 96 centavos y el promedio del diésel 22 pesos con 18 centavos. Las tres marcas que dieron más caro con el margen más alto fueron la semana pasada, Redco, Full Gas y La Gas. Y las tres que tuvieron los mejores precios, que fueron solidarios con los consumidores, fue Rendichicas, ExxonMobil y Orsan. Y nos vamos a ver por tipo de combustible en cada una de las regiones, hay una marca, una estación de servicio en particular que tiene el margen más alto y el precio más alto. En este caso, para la gasolina regular es una gasolinera Valero que en Zapopan, Jalisco, tiene un margen de tres pesos 95 centavos, con un precio al público de 22 pesos con 92 centavos por litro. Estos angelitos pueden ver que el margen es altísimo, casi cuatro pesos. Comparados con un margen de 29 centavos, que es el que tiene la gas en Mérida, Yucatán, con un precio al público de 20 pesos con 27 centavos, también para la gasolina regular. Y nos vamos a la Premium, la Shell en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, que han andado muy volados con sus precios, 25 pesos con 99 centavos por litro, un margen de tres pesos 99 centavos, bastante alto. Mientras que franquicia Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas, 21 pesos con 40 centavos por litro, precio al público, un margen de 16 centavos por litro. BP para el diésel en Carmen Campeche, 24 pesos con 22 centavos, precio al público por litro, un margen de tres pesos con 33 centavos. Comparado con los 21 centavos de margen de franquicia Pemex en Canacín, Yucatán, con un precio al público de 21 pesos con 99 centavos. En el tema de verificación tuvimos una semana ajetreada, atendimos 283 denuncias que fueron presentadas, como ustedes saben, a través de la app de litro por litro y lo hicimos por medio de 240 visitas y o verificaciones. Tres, tres no se dejaron verificar, Estación Pirú en Tijuana, Baja California, Inés Villegas García en San Luis de la Paz, Guanajuato, ¿qué pasó, paisano?, ¿cómo no se deja verificar?, y Jorlís en Chontla, Veracruz. Pero como dice el dicho, a toda capillita le llega su fiestecita y ya les estaremos visitando aparte de la multa de 800 mil pesos a los que ya se hicieron acreedores. Por eso es mejor dejarse verificar, no importa qué es lo que estés escondiendo, mejor cumple a los consumidores y cumple con la ley. Tuvimos que cerrar una gasolinera en donde se estaba despachando 1.2 litros de menos por cada 20 litros despachados, esto fue en Páscuaro, Michoacán, fueron 12 bombas inmovilizadas. También inmovilizamos cinco bombas en donde estaba dando dos litros de menos por cada 20 litros, estaban rasurando el 10 por ciento, no tenían rastrillo estos aparatejos para robar, pero sí estaban descalibradas a propósito. También esta gasolinera, todas sus bombas fueron cerradas, que fue esta en Temazula, de Gordiano, Jalisco y aquí sí encontramos un rastrillo, un alterador en el pulsador, ahí estamos mostrando una fotografía de este aparatejo y las tres gasolineras, una con aparatejo y otra sin ellos, las otras dos, pero las tres dando litros de menos, muy probablemente la situación de estas otras tres gasolineras que no se dejaron verificar, por algo están tan aferrados a no permitir que se cumpla con la ley. Si no tomamos en cuenta el margen, las más baratas de las regulares de móvil a 19 pesos con 38 centavos el litro en Puebla, Puebla, y también de móvil, pero en León, Guanajuato, a 19 pesos con 47 centavos, muy buenos precios en esa zona de móvil. Las más caras, 23 pesos con 99 centavos de Pemex en Mascota, Jalisco y 22 pesos con 99 centavos de Shell en Moloacán, Veracruz, muy caro, por cierto, para Veracruz. Premium, las más baratas, 21 pesos con 9 centavos de Servi Fácil y 21 pesos con 40 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Las más caras, 25.99 aquí en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón de Shell y también de Shell, que le está cargando las pulgas Shell aquí al Valle de México, 25 pesos con 89 centavos en Iztapalapa. Y por último, él dice la más barata, 20.54 de Shell en Querétaro, Querétaro, mira, ahí sí se portan bien. Y 20.69 de franquicia Pemex en San Juan del Río, Querétaro, las más caras, 25 pesos con 20 centavos de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco y 24 pesos con 23 centavos de BP en el Carmen Campeche. Estos de Mascota, Jalisco, les gusta pasarse de rosca. Y también hicimos la verificación como cada semana de servicios sanitarios. Ahora un Encentla, Tabasco, dejé 500 muy mal, pero pésimo, peor que una cantina el baño este y aparte se atrevían a cobrar el servicio. Gas LP, 22 pesos con 85 centavos por kilo, es el precio promedio de la semana pasada para el gas LP en cilindro, cuando con corte el 2 de febrero el precio internacional convertido a kilos y a pesos, 29 pesos con 38 centavos, una diferencia muy significativa en el caso del gas para cilindros, el gas LP, es algo que hay que revisar más a fondo. Y en el caso de estacionarios, el precio internacional convertido a litros, 15 pesos con 68 centavos, el precio promedio de los 145 precios máximos, la semana pasada 12 pesos con 30 centavos. Esto es gas LP para tanque estacionario, la diferencia acentuada principalmente en el cilindro de gas. Y tenemos muchos que siguen dando en algunas regiones del país más barato, por abajo de los precios máximos y encontramos casos en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos y en Oaxaca. En el caso de Puebla, Sonigás Puebla, en Izúcar de Matamoros tiene un precio de 11 pesos 50 y cuatro centavos por litro, cuando el precio máximo es de 12 pesos con 52 centavos. Mientras que Alfa Gas, en Villa Hidalgo, Jalisco, tiene un precio al público de 22 pesos 95 centavos por kilo para cilindro de gas, cuando el precio máximo es de 23 pesos con 82 centavos. Y hay otros casos en Tlaxcala, en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, en Sonora, en Michoacán y en Chihuahua. Y en el tema de verificación a expendedores de gas LP, realizamos 811 visitas y o verificaciones, ocho resultaron con infracción. El principal tema fueron vehículos distribuidores que no tenían bien calibradas los dispensadores, fueron seis casos de unidades inmovilizadas y un 3.68 por ciento de cilindros de gas que fueron inmovilizados por encontrarse en mal estado, todos respetando el precio máximo establecido en las 145 regiones. Y nos vamos ahora al quién es quién en los precios de los 21 productos básicos de la canasta para una familia de cuatro por una semana, hubo dos cambios, cambiamos el chile serrano por el chile jalapeño, el serrano subió un poco de precio, el jalapeño bajó significativamente. Estos son el tipo de cambios que debemos de aprender en casa a hacerlos. Las recetas funcionan igual, se sigue teniendo una dieta balanceada, saludable en la familia, pero por la estacionalidad de algunos productos, hacemos este cambio de serrano por jalapeño, como también cambiamos el melón por la naranja, la manzana continúa. Y esto es algo que debemos ir haciendo en casa, observando cuáles son los productos que están de temporada, los que son de la región, que siempre serán más baratos. Y por eso en la región de la zona centro, el caso del paquete más caro a mil 23 pesos con 75 centavos lo encontramos en la Comer de Querétaro, estadio en Querétaro, Querétaro. Mientras que la opción más económica en la central de abastos de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, se han mantenido como los campeones a nivel nacional de los precios bajos para esta canasta, 752 pesos con 88 centavos. Hay ejemplos, la mayoría de Chedraui en esta zona, Chedraui en León, Guanajuato, Chedraui en Puebla, Puebla, Chedraui en Cuernavaca, Morelos a 867 pesos con 25 centavos, a 890 pesos con 36 centavos y a 909 pesos con 55 centavos. Esta canasta, ustedes lo podrán constatar, cuando empezamos a informar en diciembre de este tema andaba arriba de los mil pesos, mil 50, mil 90 pesos. Ahorita en todos los casos por abajo de los mil pesos, solamente esta Cúmer en Querétaro, mil 25 pesos. La más cara en La Paz, Colima, en La Paz, Baja California, 974 pesos con 10 centavos de Chedraui. Curioso, aquí los más baratos y los más caros en La Paz, habrían que revisar ahí ese detalle. Y la central de abastos en Guadalajara, Jalisco, 908 pesos con 59 centavos, pero también Chedraui en Morelia, 921 pesos con un centavo, por ejemplo. En la zona norte, Soriana, Hiper, Vado del Río, en Hermosillo, Sonora, es la opción más cara, 994 pesos con cinco centavos este paquete para una semana. Y la central de abastos de Monterrey, Nuevo León, sigue siendo en toda la región el más económico, 807 pesos con 90 centavos. Pero vemos cómo Bodega ahorrerá en Saltillo a 911 pesos con 25 centavos. Y en Apodaca, Nuevo León, también Bodega ahorrerá en 917 pesos. Y, por último, la región zona sur, sur sureste, Soriana, Hiper, en Mérida, Yucatán, la opción más cara, 983 pesos con 20 centavos, mientras que la más económica sigue siendo la central de abastos de Villahermosa, Tabasco, 813 con 90 centavos. Pero Chedraui, en Centro Tabasco, 883 pesos con 50 centavos. Y Walmart, en Mérida, Yucatán, 891 pesos con 10 centavos. Si le buscamos, encontramos siempre opciones cerca de nosotros, económicas. Y si vamos cambiando por la estacionalidad de los productos, la fruta, la verdura, algunas de ellas, también vamos a poder ahorrar más dinero. El limón es el único que sigue dando algo de lata, pero ya empezó a bajar el precio desde hace tres semanas. Esperamos que continúe bajando y regrese a la normalidad.